Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, voy a enseñaros un poco porque vamos cuajando y en breve vamos a montar unas jornadas gastronómicas al más puro estilo andaluz con esas tapas andaluzas y tortilla de patata que nunca falla y unas jornadas gastronómicas de arroz. ¿Dónde estoy? No lo puedo decir. Zona Bergen. Pero ahora cuando tengamos la publicidad y todo montado hecho... ¡Navidades andaluzas en Bergen! Bueno, saludos a todos. Adiós.